Hola, somos Fer y Lili. De Viajando Juntos y estás en Jardín Antioquia. Jardín está ubicado en el suroveste antioqueño, lo imita con Andes, Jericó y Támesis. Para llegar a Jardín desde Medellín existe una distancia de 134 kilómetros. Puedes utilizar varios de los transportes públicos ubicados en la terminal del sur, está en Rápido Ochoa, Transuroveste Antioqueño, entre otros. O desde Bogotá, para llegar a este paradisíaco destino, puedes hacerlo a través de Tolima y el Eje Cafetero, o cruzando el departamento de Antioquia por Boyacá. Si piensas realizar una parada para comer o beber, el restaurante de la mayoría es una excelente opción. Ubicado en el municipio de Salgar, a dos horas y media de Medellín, este restaurante brinda variedad de platos, comida típica colombiana y también tiene un excelente café. Jardín es uno de los pueblos más hermosos de Colombia, ya que aún conserva esa imagen de pueblo natal, donde los grandes edificios, el cemento y el hierro no tienen espacio. Aún se conservan las mismas casas de los abuelos, pero cada una con personalidad propia. Y en medio de su parque, se encuentra la gran protagonista de esta hermosa tierra, la Basílica Menor de Jardín. Este templo de estilo neogótico ocupa casi los 1.700 metros cuadrados. Construida en piedra labrada, extraída de una cantera ubicada en el mismo municipio, fue levantada entre los años 1918 y 1949. El 3 de junio del 2003, la Iglesia fue elevada al rango de Basílica Menor, por decisión del Papa Juan Pablo II, convirtiéndose en la 24ta Iglesia colombiana, en obtener dicho título. Sus arcos recubiertos con oro de 18 quilates, sus estatuas, el altar mayor, el sagrario, las dos torres de aluminio, sus cruces, además de todas sus decoraciones, le dan a su interior una belleza sin igual. En sus paredes con imágenes preciosas, están las dos estaciones del Viacrucis, que nos recuerdan el Calvario de nuestro Señor Jesucristo. A Jardín llegan miles de visitantes al año, de Colombia o el extranjero, por esto vas a encontrar muchas opciones de hospedaje, hostales, hoteles, cerca del pueblo o en lugares más apartados, y que se acomoden con tu presupuesto. Y ubicada en la carretera que sube al Cerro de Cristo Rey, se encuentra Sol y Montaña, un lugar que llamó nuestra atención, una opción diferente para hospedar en Jardín. Que aquí hay encuentro familiar, que aquí hay encuentro consigo mismo, eso para mí es lo más importante. Sí, sí. Porque es un espacio construido con material de reciclaje, es un espacio construido con mucho amor. Jardín quiere un turismo sostenible, y yo quiero ir un poquito más allá, quiero ir a un turismo de conciencia, porque sencillamente te identificas así, como la persona que quiso grabar, y aquí esto está abierto, mira, es una casa abierta para todos, nosotros no tenemos llaves, nosotros no tenemos absolutamente nada que obstaculice la entrada, somos de puertas abiertas, de ventanas abiertas y de corazón abierto. Y también está la hostería La Valdivia, ubicada en las montañas del pueblo, tiene un hermoso jardín y un lago, que son de gran atractivo para sus visitantes. También cuenta con unas hermosas cabañas, para pasar un buen fin de semana, y su restaurante ofrece un amplio y delicioso menú. No necesariamente tienes que hospedarte, para disfrutar de su comida. La vida nocturna en jardines, es bastante alegre. Encuentra los cafés abiertos, para una charla con los amigos, también hay muchas discotecas, bares, donde tomar una cervecita o bailar. No ves la hora que llegue la noche en jardín, para contagiarte de toda la buena vibra que sus visitantes irradion. Caminar sus calles, disfrutar de los caballos de paso, compartir con amigos y familia de bebidas y comidas, que ofrecen los vendedores del parque, son solo el inicio de una noche fantástica. Incluso también puedes hacer cabalgatas en la noche. Recuerdo aquella vez que los de conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi, pero sí te diré que yo me enamoré, y cuando se trata de comida, Jardín también te ofrece una muy amplia y exquisita oferta. Hola, soy Fabio de Vegitalia, me invito aquí a comer una cocina 100% italiana. Me esperamos aquí toda la noche. La Bella Italia, donde preparan una pasta y una pizza que son realmente deliciosas. Y ubicado en el parque principal, al lado de la Basílica Menor, está Macanas, un lugar con una bella decoración, que es perfecto para compartir un café y disfrutar de su rica pastelería.